Saludos, saludos. Eso es Hobo Dulce entrando a Higüey. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? Hobo Dulce. Hobo Dulce. ¿Han pasado las autoridades? Aquí no ha pasado nadie todavía. ¿Un llamado a ustedes a las autoridades? Claro, hay que hacerlo porque me vean a los correos a uno porque miren cómo está la casa de uno. Miren cómo está todo inundado, todo. ¿Desde cuándo está eso así? Desde ayer, como eso de las seis de la tarde. Pero ustedes dicen que no han pasado por aquí todavía. Por aquí no ha pasado nadie. ¿Dónde estamos? Nadie ha pasado por aquí en Hobo Dulce. ¿A qué pertenece? ¿Toycebo o a Higüey? A Higüey. Señores, miren esos Hobo Dulce entrando a Higüey. Escucharon ahí las versiones de moradores. Ah, pero por todos los lados que están inundados. Saludos. ¿Y sus casas están inundadas también? Seguro la pinta y nos miran ahí. Ahí está la casa. Señores, miren, eso es Hobo Dulce. Estil en el cajín. Seguro la pinta y nos encontramos un santo.